Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superé Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superé Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El de PMP, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena solo dime, pídeme lo que quieras Menos que ya te olvidé, menos que ya te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí señor Por ti mujer Salud Vamos Listo Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me das Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Esta noche me tiene Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También diré que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola El de PMPP Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Sin pena solo dime Sin pena solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado Un rato dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado España te me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar sol Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé No te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé No te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola El despegue, me pegue, me pegue Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Dime Sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había olvidado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegue, me pegue, me pegue Me despegue, me pegue Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegue, me pegue Me despegue, me pegue Me despegue Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había suspirado Porracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El de PMP, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno esté tomando Las palabras no mide, hoy te pido perdón Si algún día borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El de PMP, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El de PMP, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo, tío? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que los hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola El esperé, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud Salud Muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije Que te superé Y no te había superado 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 Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola El despedir Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Six months of broken heartache Six months of working on myself Six months of broken heartache Six months of working on myself Six months of broken heartache Six months of working on myself Go So thank you to the one who let me Go To thank you to the one who let me Hold it on tight Still falling down But I know I can take myself up because I'm It's broken down than I ever have been before So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself Holding on tries to fall me down but I know I can take myself up because I'm It's broken down than I ever have been before So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Hold it on tries to fall me down but I know I can take myself up because I'm It's broken down than I ever have been before So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself So hold it on tries to fall me down but I know I can take myself up because I'm It's broken down than I ever have been before So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Give me a favor To the one who let me Go To the one who Psalms Anger Join 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 Ay, 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 también dije que te superé Y no te haré superar Entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar nada guardado Pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di Te los hubiera robado Extrañarte Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar sol No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Y no te había superado Y no te había superado Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mides Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Y no te había... ¡Gracias! 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 Sé que no estás, me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me das. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado, los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tienes con los ojos colorado, no es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado, ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado, borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado, ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado, no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. El despegé, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mides. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Pero no te había olvidado, no te había olvidado, ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado, no te había superado. Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado, ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado, no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. El despegé, me pegué, me pegué. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!